La última vez que nos vimos, porque no tenemos mucha comunicación, porque Alejandro Kertz es el fiscal general de la República y es el encargado de dirigir un organismo autónomo independiente. Ya no es la Procuraduría General de la República que dependía del presidente. Nosotros somos respetuosos de esa autonomía, es parte de los cambios. Entonces, pues no nos vemos muy seguidos. Estamos trabajando juntos en lo de Ayotzinapa, porque eso es un asunto de Estado. Saber el paradero de los jóvenes, dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Conocer toda la verdad es un asunto en el que estamos trabajando de manera coordinada. La fiscalía, el Ejecutivo y también el Poder Judicial nos están ayudando. Entonces, nos reunimos la última vez, creo que fue con motivo de que había iniciado como secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Como hace un mes y medio, ¿no? Dos meses. Sí, cuando entró. Entonces, nos reunimos a desayunar. Y siempre que lo veo, bueno, hasta me llama la atención de que está muy bien, muy bien de salud, muy bien físicamente y también lúcido. Es un hombre inteligente. Pero bueno, los rumores siempre existen. Yo no tengo ninguna información y yo no deseo de que esté enfermo y tampoco deseo que él renuncie porque yo le tengo confianza y creo que es un buen fiscal.